Dios está aquí, que hermoso es, Él nos prometió donde hay dos o tres Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí, aquí, aquí El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve El Espíritu de Dios se mueve dentro de tu corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí, 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 aquí Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción Para adquirir el fuego de la vida y así calmar la sed del corazón El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, se mueve En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo Esté con todos ustedes Vamos a pedir en este día que celebramos la transfiguración del Señor Pidamos por nuestra iglesia, especialmente por nuestros sacerdotes Para que Dios nos conceda transfigurarnos como Él a su voluntad Y vamos a pedir también por nuestro Papa Francisco Y por nuestro Papa Benedicto que está también enfermo Pedimos por la salud de Hugo Ortiz y de todos los enfermos Que está dejando esta pandemia También que Dios guarde sus vidas Y les conceda el don de la alegría y el amor Esta misa la aprece Eugenia Romero y familia También pedimos por el alma de Rosario Villacrés Cisalema Que cumple un mes de fallecida Ofrece esta misa Delia Borja Pedimos por la salud del doctor Ricardo Arteaga Que se encuentra bastante grave con esta enfermedad Y también por la salud del doctor Guevara y el doctor Juan Páez Que ya salieron de esta gran enfermedad Pero se encuentran en terapia intensiva Pedimos también por la salud de Sandra Pacheco Pedimos por la salud de Rosa Chiluisa y toda su familia Por la salud de la familia Alba Racín, Paulina, Patricio y Sebastián Por la salud de Grover Buitrón, Daniel Buitrón De Francine Vera, de Mayra Walichico, de Rocío Valladares, de el hermano Jorge Moreno y toda su familia Por la salud del señor Carlos Castoria la Repl Foría Amist hamile Por la salud del señor Carlos Taco, por Rocío Valladares, por Lenín Ortega Para que Dios le ilumine y le consiga la gracia de conocer a Jesús Por Sebastián Rodríguez, para que Dios le dé la salud que necesita También pedimos por Soñita Sánchez, por Cristian Andrade, por Evelyn Espín, por Clara Posliwa Maldonado Carmo Y pedimos por la doctora Carla Michelle Ortiz Marqués, por la familia Llanes Tatez, por Mercedes Correa, por Rafael Roceo Gabriela Paredes, Rosita Rodríguez, por la señora Marina Vaca, por la salud de Orlando Bamonde, la salud de Joana Chiquillo También por la salud de Manuelita Oña, de Lorenzo Tipán Y pedimos por el eterno descanso de Jorge Humberto Pérez, por la mamacita de nuestro hermano Jorge Moreno También por el alma de Julio Valladares, de Soilita Gómez, de Rodrigo Chancuzic, de Laura Marina Vaca Herrera Por el alma de Aurelio Rosero, del padre José Valdivieso Por el alma de Hugo Mera, el alma de Guillermo Rojas, el alma de Carlitos Calderón El alma de Blanca Valladares Y también por la salud del padre Alfredo Cedillo En la presencia de Dios vamos a ponernos para reconocer nuestros pecados Arrepentidos decimos Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos Que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros Perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna Amén 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 Música Te piedad Señor Ten piedad Tem piedad Señor Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Padre Dios Ten piedad, alguien sufre hoy. Ten piedad, alguien lucha hoy. Ten piedad, alguien muere hoy. Ten piedad, Padre Dios. Ten piedad, otros rezarán. Ten piedad, otros reirán. Ten piedad, otros nacerán. Ten piedad, Padre Dios. Ten piedad, alguien ama hoy. Ten piedad, alguien odia hoy. Ten piedad, alguien grita hoy. Ten piedad, Padre Dios. Ten piedad. Glorifiquemos en este día de la transfiguración del Señor. En esta fiesta decimos todos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. O Dios, que en la gloriosa transfiguración de tu unigénito confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de los profetas y maravillosamente proclamaste nuestra adopción de hijos, Dios, concédenos escuchar a tu Hijo amado y llegar a ser coherederos de su gloria por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Tome en asiento, vamos a escuchar la Palabra de Dios. Amén. Primera lectura del libro de Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna, vi que colocaban unos troncos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como lana. Su trono, llamas de fuego con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Reina el Señor, alegrese la tierra. Reina el Señor, alegrese la tierra. Reina el Señor, alegrese la tierra. Cante de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor. Que se asienta en la justicia y el derecho. Reina el Señor, alegrese la tierra. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y su inmensa gloria ven todos los pueblos. Reina el Señor, alegrese la tierra. Tu Señor Altísimo, estás muy por encima de la tierra y muchos más en lo alto que los dioses. Reina el Señor, alegrese la tierra. Reina el Señor, alegrese la tierra. de Dios y su justicia perfecta y lo demás añadido será, aleluya, aleluya. No sólo de la feliz vida sino de toda palabra que sale de los labios del Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. 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 Tomen asiento, hermanos. Nosotros le damos importancia a veces a demasiada importancia a muchos eventos humanos, ¿no? fundaciones, independencias, fiestas de las ciudades, a veces nuestros propios cumpleaños o no sé, tantas cosas que ahora ya se inventan dentro de estos convencionalismos humanos. hermanos, hoy el Señor quiere que pongamos la atención en un evento que es más allá de lo natural, que va más allá de lo natural y es un evento muy importante. Uno dice, ¿por qué estamos festejando hoy la transfiguración del Señor, no? A veces el no conocer estos misterios hace que también nosotros no le demos significado ni sentido a muchas realidades que tenemos que confrontar. Y por eso siempre es necesario que meditemos esto, ¿no? Hoy escuchamos como el propio Dios dice en este monte, Tabor dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Escúchenlo. Esta voz del cielo que sabemos es la voz del Padre, ¿no? El Padre lo hemos escuchado dos veces diciendo y subrayando la misma cosa. Proclama a Jesús como Hijo la primera vez después del bautismo y una segunda vez aquí después de, antes, digamos, de lo que va a esta Pascua de su muerte y su resurrección. Esta transfiguración, por eso es la confirmación del camino emprendido que hace Jesús desde el bautismo. También es un anticipo de la gloria de la Pascua. A la luz de su siervo, emprende el camino hacia Jerusalén. Como sabemos, este relato está cargado de muchas reminiscencias bíblicas. En efecto, en Jesús de Nazaret se cumplen todas las profecías, del cual se dice, pues, escucha. La escena recuerda a Moisés que sube al monte con Arón, Nadab y Abihu. Y en el séptimo día es llamado por Dios en la nube. Además recuerda a Moisés que baja del monte con el rostro resplandeciente y que promete al final un profeta del cual dice también él, escúchenlo. Por eso las palabras de esta voz son el eco del Salmo 2, versículo 7, que habla de la entronización del Mesías. Aluden también al sacrificio de Isaac, el hijo amado. Y al primer canto del siervo en quien se complace mi alma, dice ese cántico. Precisamente como siervo de los hermanos. El hijo del hombre es el hijo amado. La misma palabra que hay que escuchar. La irradiación de la misma gloria del Padre. El Mesías, el Mashiach, que nos salva. Por eso el Padre confirma de este modo lo que Jesús acaba de decir. Reconoce a aquel que acaba de ser reconocido por Pedro como el Cristo, el hijo del Dios vivo. El que afirma que es siervo que sufre a lo que Pedro no acepta. El que llama a recorrer su mismo camino y se declara juez del mundo. Delante de tres hombres, sí. El hijo del hombre es proclamado por el Padre como el hijo suyo. Es el final, podemos decir, de este debate de quién es Jesús y el comienzo de su camino hacia Jerusalén. El Padre tiene una sola palabra que lo revela plenamente. Y esa palabra es el hijo. A nosotros nos dice que lo escuchemos porque es la palabra del Padre. Porque si lo escuchamos a él llegaremos a ser como el hijo. Hijos. Por eso la transfiguración es la experiencia fundamental de la vida de Jesús. Esta opción tomada en el bautismo que ahora se concreta en esta perspectiva de la cruz. Es confirmada como el camino hacia la libertad, hacia la gloria de Dios. Es una iluminación interior tan fuerte que transforma a su mismo cuerpo en sol y luz. Es importante también para los discípulos haberlo visto. Cuando haya resucitado podrán comprender que el resucitado es el mismo Jesús al que ahora ven y vieron que ha sido crucificado. Por eso la transfiguración del hijo representa también el anticipo de lo que también todos nosotros seremos. La semilla de nuestra gloria divina se arroja cuando decidimos realmente escucharlo a él y cumplir su palabra. Esta es la forma que, la manera de ser que transforma nuestra vida a imagen de la suya hasta la medida completa. Este relato presenta la subida de Jesús al monte, donde sucede la transfiguración y la bajada que se interpreta como anticipo de la resurrección que pasa a través de la cruz. Por eso Jesús en su humanidad muestra su divinidad. Sus discípulos ven su cuerpo que resplandece con la gloria del Hijo, en el cual el Padre se complace. Es como un rayo anticipado de la resurrección. Por eso la iglesia es representada por estos tres apóstoles que con el rostro descubierto reflejan como el espejo la gloria del Señor. Y asimismo son transformados en esa imagen de gloria en gloria, como decía el apóstol Pablo, según la acción del Espíritu Santo. Que nosotros también en este día dejemos que Dios nos transfigure, nos vuelva a las personas que Él quiere que seamos. Transfigure nuestra manera de pensar, transfigure nuestra manera de sentir, transfigure nuestra manera de vivir. Para que podamos también, ya en esta vida, ver la gloria de Dios, hermanos, nos ponemos de pie. Vamos a pedir entonces por la salud del doctor Ricardo Arteaga, que está con esta grave enfermedad. Y también por el doctor Guevara y el doctor Juan Páez, que están en terapia intensiva. Y por Sandra Pacheco. Roguemos al Señor. Vamos a pedir por la salud de Hugo Ortiz y de todos los enfermos que está dejando esta pandemia. Que Dios guarde sus vidas y les conceda el don de la alegría y el amor por la que le ofrece Eugenia, Romero y familia. Roguemos al Señor. Vamos a pedir por el eterno descanso de Rosario, Villacrés y Salema, al cumplir un mes que ofrece Delia Borja. Que el Señor le conceda el perdón de sus culpas, la vida eterna. Roguemos al Señor. Vamos a pedir también por Soñita Sánchez, por la salud de ella y de su hijo Cristian Andrade, por la salud de Evelyn Espín, de Clara Poslingua Maldonado Carbo, de la doctora Carla Michelle Ortiz Marqués, de Marta Vilma y Olga Ortiz, por la familia Jan Estates, por Mercedes Correa, Rafael Rosero, Gabriela Paredes, por Rosita Rodríguez, por la señora Marina Vaca, por la salud de Orlando Bahamonde, por la salud de Joana Chiquillo y la salud de Manuelita Oña, Lorenzo Tipán y el padre Alfredo Cedillo. Roguemos al Señor. Y vamos a pedir por el eterno descanso de Jorge Humberto Pérez y la mamacita de nuestro hermano Jorge Moreno, por el eterno descanso de Julio Valladares, Soylita Gómez, Rodrigo Chancuzzi, Laura Mario Faustina, Aurelio Rosero, Hugo Mera, Carlitos Calderón, Blanca Valladares, el padre José Valdivieso, Guillermo Rojas, que el Señor que es buen pastor les lleve sobre sus hombros a los pastos abundantes de la vida eterna. Roguemos al Señor. Y vamos a pedir también por la salud de Rosa, de Rosa Chiquilla y toda su familia, de la familia Alba Racín, de Paulina, de Patricio y Sebastián, de Gruber Buitrón, de Daniel Buitrón, de Francine Vera, de Mayra Guaylichico, de Rocío Valladares, de el hermano Jorge Moreno y toda su familia, del señor Carlos Taco, de Rocío Valladares, de Lenín Ortega, de Sebastián Rodríguez, para que el Señor les conceda esa salud espiritual y física. Roguemos al Señor. Y vamos a pedir por todos los que no tienen trabajo, vamos a pedir también por todos los que están en los hospitales atendiendo a los enfermos, para que Dios los proteja y los cuide. Y vamos a pedir por todos los que han fallecido por esta grave pandemia. Roguemos al Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a ofrecer entonces el pan y el vino. Te ofrecemos, Señor, Nuestro pan y el vino. Te ofrecemos, Señor, El amor de nuestra vida. Te ofrecemos, Señor, La alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, Nuestra vida y nuestro amor. Nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos, Señor, Nuestra vida y nuestro amor. Nuestra vida y nuestro amor. Con los resplandores de su luz, Limpiéndonos de toda mancha de pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, Nuestro Dios. En verdad es justo, Es necesario, Es nuestro deber y salvación, Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Por Jesucristo, Señor nuestro, Quien reveló su gloria Ante testigos elegidos Y revistió de resplandor deslumbrante Aquel cuerpo al igual que nuestro Para librar del escándalo de la cruz Los corazones de los discípulos Y para manifestar en todo El cuerpo de la iglesia Que en todo el cuerpo de la iglesia De cumplirse Lo que ya resplandeció maravillosamente En su cabeza Por eso con las virtudes celestiales En la tierra siempre te alabamos Proclamando tu grandeza sin cesar Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo Llenos está el cielo y la tierra De tu gloria, oh sana Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana En el cielo, oh sana, oh sana, oh sana En el cielo, oh sana, oh sana, oh sana Bendito el que viene en nombre del Señor 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 ¡Hosaná en el cielo! ¡Hosaná! ¡Hosaná! ¡Hosaná en el cielo! Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, darte gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros Y por todos los hombres para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Alfredo José Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor, toda gloria Por los siglos de los siglos Fieles a la recomendación del Salvador Siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu Iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con vosotros Dense fraternalmente El saludo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo He aquí Jesucristo Nuestro Salvador El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los llamados A la cena del Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Allí en sus casitas Pues todos Reciban a Jesucristo Espiritualmente ¿No? Pidiéndole la gracia Pues de Esa conversión De esa transformación Que el Señor está esperando Y que abandonemos Pues todos esos caminos Que nos están dañando Nuestro camino de salvación Pídale a Jesús Que entre en su corazón Haga esta comunión espiritual ¡Gracias! 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 Alma de Cristo Santificame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Agua del costado de Cristo Amén Pasión de Cristo Oh mi buen Jesús Dentro de tus llagas No permitas Del maligno enemigo En la hora de mi muerte Y mándame ir a ti Para que junto con tus ángeles y santos Te alabe y te bendiga Por los siglos de los siglos Amén Oremos Los alimentos celestiales Que hemos recibido Señor Nos transformen A imagen De aquel Cuyo esplendor Quisiste manifestar En la gloriosa Transfiguración El que vive Y reina Por los siglos De los siglos Vamos entonces A recibir la bendición Con el Santísimo Pero primero Lo vamos A adorar Como Él Se merece Así como En el Monte Tabor Se transfiguró Y lo adoraron también Los tres apóstoles Que representan A la Iglesia Adorémosle también Nosotros a Dios Por todos los hombres Del mundo Para que El Señor Salve A esta humanidad Salve Salve Música Cielos y tierras, bendecida al Señor, y gloria a ti, rey de la gloria, amor por siempre, a ti, Dios de Dios. Música Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres ante todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres ante todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres ante todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Seas infinitamente alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres ante todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Seas infinitamente alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Seas infinitamente alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Seas infinitamente alabado. Seas infinitamente alabado. Seas infinitamente alabado. Seas infinitamente alabado. Seas infinitamente al abierto. Y a tu vientre Jesús. Aquí presente. Renovemos nuestro amor. Acudamos todos juntos. al encuentro del Señor. Gloria al Padre omnipotente y a su Hijo el Redentor y al que de ambos procedente el Espíritu de amor tributemos igualmente alabanzas, gloria y honor Amén, Amén nos diste el pan del cielo que contiene en sí todo deleite oh Dios que en este admirable sacramento de tu altar nos has dejado el memorial de tu pasión te pedimos nos concedas venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y sangre de modo que experimentemos continuamente en nosotros el fruto de tu redención oh Señor que vives y reinas por los siglos de los siglos y nos vemos en el próximo video Bendito sea Dios bendito su santo nombre bendito Jesucristo verdadero Dios, verdadero hombre bendito el nombre de Jesús bendito su sacratísimo corazón bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar bendita la gran madre de Dios María Santísima bendita su santa e inmaculada concepción bendita su gloriosa asunción bendito el nombre de María Virgen y Madre bendito San José su castísimo esposo bendito Dios en sus ángeles y santos dadnos Señor sacerdotes santos dadnos Señor vocaciones santas dadnos Señor familias cristianas santas oración por nuestra patria levántate y defiéndenos Señor Dios de los ejércitos suscita hombres poderosos en obras y palabras que alcancen victoria contra tus enemigos disipa Señor como el humo esas impuras legiones que blasfeman de tu santo nombre despliega oh Jesús el estandarte de tu santa cruz y defiende por ti mismo tu preciosa herencia quien hay semejante a Jesús hijo de Dios vivo corazones amantísimos de Jesús y de María tener piedad de nosotros San José Santa Marianita de Jesús todos los santos patronos del Ecuador San Miguel Arcángel Príncipe de la Milicia Celestial ángeles de la Guardia del Ecuador alabado sea el Santísimo sacramento del altar y María concebida sin pecado original y María concebida y María concebida sin pecado original alabado sea el Santísimo sacramento del altar y María concebida sin pecado original y María concebida sin pecado original sin pecado original y María concebida y María concebida